Cristal presenta, héroes de la unión. Héroes que hay en toda mancha, como el Chancha, que sabe qué hacer cuando la chela se acaba. Gente, una mano en el pecho y la otra en el bolsillo derecho. ¡Bah! El único que puede convencer al más duro. Alguien capaz de hacer que todos se matriculen. Chancha. ¿Cómo es? Lo tengo sencillo. Yo sí. Salud, por héroes como el Chancha y como tú, que nos ayudan a hacer la chela que une a los peruanos.